Owa Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos en Skyrim una vez mas Uy wey En el episodio anterior hubo de glitches Bugs y la chingada como loco Estuvo bien puto raro No neta veanlo A mí me sacó de onda bien cabrón, güey Por la pinche espalda, güey Trae el escudo, güey Ahí está, en la jeta, güey Voy a tener cuidadito Porque aquí no sé cómo está el pedo Miren Entre los ojos, güey Entre los ojos No manches Muy bonito, muy bonito Mucho oro que traen estos pinches bandidos ¿Qué dice? Salteador de caminos Matón bandido Pura pinche banda mala onda, güey A ver, entonces ¿para dónde es? Voy bien, es para enfrente Entonces sí es por esa puerta, güey No, neta El episodio anterior banda Se buggeó, se glitchó Lo repetí, lo repetí mil veces Y todo se hacía más y más random Cada vez, o sea Su madre, güey Uy, cabrón Me espanto, güey Espérame Ay, cabrón Espérame Respira, no mames Me sacó un pedote Esa madre, güey Hay un chingo de cosas Que no he descubierto Aquí en Skyrim, güey A ver, hacia donde estoy apuntando Que para qué lado es, güey Entonces Vamos por acá No, 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 no En serio Que Saben que acá no es por aquí Ya no sé que es por el lado derecho No, si es por aquí ¿Quién sabe Qué madre pasó, güey? Pero está Glicheadísimo De madre El pinche Skyrim, güey ¿Qué hay aquí? Es hierro Ahorita no, joven Todavía no tengo la La magia para Volver los minerales Oro y plata Así que, pues, no Voy agachado Porque el chile No, 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 no El episodio anterior Cada pinches 20 metros Me topaba algo raro, güey 20 metros El perro 20 metros Este Un güey que me quería asesinar 20 metros después Un güey que vende drogas 20 metros después Vampiros 20 metros después Me encontré unos bandidos Bien chaquetos Que los maté bien rápido Y a la vieja le metí Un crítico bien mamón ¿No? La degollé Eh Luego 20 metros Pinche mapa Glicheado Desaparecido, güey No, mami Está todo bien raro, güey Ok Aquí están Estos güeyes De la guardia Pero per mí Voy por buen camino No hay pedo Y el otro camino ¿A dónde me llevaba? Era un camino Por la derecha Yo creo que me sacaba ¿No? No, como por aquí Me sacaba Sí Bueno Vamos a ver La garrita de oso Primero ¿No? Suele haber pedos aquí ¿No? Pero pues bueno Por aquí hay osos Luego Ah, eran estos Los que estaban hablando Vamos a ver ¿Qué tienen aquí? Porque luego hay un güey Que vende cosas Está de herrero Y vende cosas Miren, aquí está Esto es lo que tengo Ah, huevo La mayoría es pura Pinche basura ¿No? Ven como tienen Bien pocas De las élficas Siempre De chale Pura basura Güey Bueno Estos están chidos Cuero carbón Vébano No hay pedo Luego consigo Es que pesan de a uno No Luego vemos No, tiene 35 Doros Chale Acá andan los heridos ¿Se imaginan Estar herido? ¿Se imaginan Estar así herido De la chingada Temblando Del dolor Y del frío Sin calcetines En la nieve En el suelo Con pinche paja Únete O sea Todo madreado Güey Con esta vieja Así Todo Todo puteado Y luego En el frío Güey Sin nada O alguien Que te cure No mame Güey Y si hubo Vikingos Así O sea Reales Vikingos Reales Si hubo Así Güey Estos Güey Cueva Cueva De ositos No hay osito No hay osito No hay osito Hay un chingo Miren Monedas de oro Sin focarpio No Gracias A ver Y entonces ¿Para dónde es Güey? Ok Es para la derecha Es de la derecha Es para acá ¿Cómo Subió El puto Perro Güey Por aquí Güey Ya ni sé Cabrón Ok Aquí voy a ir agachado Se ve muy raro Este pedo Ay cabrón Y eso ¿Qué pedo? Ah Porque ahorita Me infectaron Los vampiros Yo no entiendo O sea ¿Por qué Hay cazadores? ¿Y para qué? ¿De qué sirve Güey? Te venden una porquería Güey Te venden cosas Bien inútiles No Pergamino Comida Pociones Poción De curación Ay ¿Dónde está Güey? Había Había una poción Especial Que te curaba La enfermedad Poción De curar La enfermedad Aquí está Ya Y que anden así Solos Como si nada Güey Sin armas Está bien raro ¿No? Ya es por aquí Esta madre Güey Y luego Te los encuentras Muertos Porque uno Solo Mato Cualquier mamada Güey Pues creo que es ahí Si es ahí Que pedo Ahí hay un caballo O sea Se le habrá ido A la Robar Que Tranza Güey Pero Déjame Checar Esto Esto Yo que recuerdo Esta bajada No era así No ¿Saben que Esta bajada Ah cabrón Esta bajada La estoy confundiendo Ahí estoy Qué pedo Los nórdicos Se toman sus barbas Muy en serio Cantas barbas Mike piensa que desearía Tener velenas gloriosas No con los gallinas Jaja Mike el mentiroso Mike es muy práctico No tiene necesidad De alguna de mis tecismos Si tiene necesidad Mike no recuerda Su infancia Si era mejor Tal vez nunca Ay no mames Mike está cansado Ve a molestar Mike ya no quiere hablar más Mike ya no quiere hablar más ¿Qué pasa si lo chingas Y lo chingas No te hace nada? Mike ya no quiere hablar más Este güey Siempre me lo encuentro Así entre las montañas Los árboles Oigan por aquí Nunca había bajado Eh por cierto Allá arriba hay una torre Una torre que no he descubierto Siempre me lo encuentro Pero así en lugares Bien raros Ese cabrón Siempre güey Es mentira Y si lo mato güey O será que Es de una misión Si lo mato al YOLO Ahí se volvió Mi enemigo Pero no lo maté Güey Pero dale No mames ¿Qué pedo? ¿Se van las flechas De lado? O sea No lo puedo matar Este güey Es de una misión Y me va a atacar ¿Qué pasó? O sea Ya no me atacó Este güey Es de una misión especial Los güey Que no se mueren En Skyrim Es porque Tienen algo Algo muy importante Que hacer contigo Güey Por ejemplo Los que son como Los reyes Del Pues si De cada pueblo Del Skyrim No los puedes matar Los puedes atacar Y se caen igual Y todo eso Y ya güey Lo que si es que Se levantan Y te dan en tu madre Con todos los guardias ¿No? Pero Nada más güey Oigan y la ¿Y el caballo? Para empezar ¿Y el caballo Donde chingados está güey? ¿Y la vieja Que venía La cazadora ¿Dónde está también? Ahí saben Que ya la vio Me voy a poner A investigar Y voy a desperdiciar Este capítulo A lo pendejo Ya Vámonos No sé Tengo mucha curiosidad De saber ¿Qué pedo? ¿Ya la mataron? O llegó Se regresó el caballo Y se fue con la vieja O era el caballo De la vieja No sé Muchas incógnitas Ok Si recuerdo Esta cueva Es la cueva De los vampiros Fuck you Pero si Si es aquí güey Para lo del perro Si es aquí ¿Qué tienen sus barrilitos? Nada Sigas Así recuerdo Esta cueva Y aquí de hecho Sale la misión No Hay una misión Que te dan No sé Bueno no me acuerdo ¿Dónde chingados? Para que te Conviertas en vampiro Vampiro mamador Muchas cosas chéveres Muy bien Ok Esta es una capilla Si Ah Ya me acordé De esta misión El perro Regresa con su dueño Pero el dueño Original es un dios O él es el dios Algo así Hay una estatua De con No Hay una Mira una trampa aquí Hay una Una estatua De un dios Con su perro Ven como yo ya no activo Las trampas Si es esta madre Acá arriba Vampiro joven Vampiro chupas Pinche traje Para que se les noten Las boobies A huevo Y si osea Lo que les digo Esta bien raro Osea El perro hablaba De su dueño Original Que es un dios Es un dios perro O algo así Por eso habla No hablaba De No hablaba De su dueño El del pueblo Wey Oh miren Ahí hay un puto No lo mate Wey Acosador Nocturno Vampiresco Del demonio Ahí viene la mamar Yo bien pendejo Voy para allá Ok Así ya sabemos Cuantos son Van tres Ah la verga La verga La verga La verga Que pedo Con el wey Que venía bien tendo Ah es un zombie El que trae Por eso se ve así Por eso Matando a la vieja Este wey Se desintegra Listo Ya lo mate Vamos a matar Directamente a la vieja Porque si mato Al zombie Y me ve la vieja Va a ser un pedo Y aquí está La gran incógnita Que me haré En este sky Me haré Hombre lobo O vampiro Ya me he hecho Hombre lobo Vampiro no me he hecho Su zombie Bien loco ¿No? Ven como se hizo Yeah Yolo No hay nada No hay nada Miren Chulo ¿Qué pedo? Se quedó como que Agarrada con la moneda ¿No? Chis mamás Chis bugazotes Sus pinches Criptas ¿No? Donde descansan Típico wey Ok para ir a una cueva Vamos a ver acá Acá no hay nada ¿Qué se escucha? Ah la goma wey Vamos a ver aquí Orito Poción Poción Los no muertos De hasta Nivel 21 No hasta aquí Para que te dijeran Los no muertos De hasta nivel 21 Se Se reducen a cenizas En 5 segundos O en medio segundo ¿No? En 0.5 segundos Camarones pardos Vamos a ver Que más sigue aquí Y es que si Tienes que liberar Esa capilla Bueno el perro Te dice que tienes Que liberar Esa capilla Pero porque Los vampiros Se apropiaron De este lugar Wey Ok Ok ya te vi Aquí abajo Hay huellas Oculto O sea nadie Ok vino Esclavo del vampiro Neta ahí viene mamá Ah no Ahí está Nadie me vio Ah no Si un wey Pásalo Lo barrido Ahí viene Ahí viene Chulada eh La primera vez Que hice esta Pinche cueva Cabrón Como me costó Ganzúa Oro Y este que Esclavo vampiro Esclavo sexual Mmm Sexualmente Sensualesco Porque Porque siempre Las vestimentas De los vampiros Mujer O vampira Siempre es como De puta Wey Chale Ya vieron Esos trajes Que traen Son como De En serio Chichis A huevo O no eres Vampira No Bueno es para allá Supongo Pero Vamos a ver Acá abajo Vamos a ver Que hay No Oh Allá hay otra Cueva No Pues para acá No hay nada Déjenme ver Que hay aquí Es una salida Ok Supongo que es La salida Rápida Esa No Y para acá Se le ven Ochones Bandidos Se comieron Estos weyes No Supongo Así es Espada Que De acero Ok La locura Al azar Canción del Pelinal También es una misión La del Pelinal El que El que diga Que luego Que los libros Por ejemplo Te dan Ay cabrón Bogazo Bogazo Que los libros Te dan misiones No significa Que todos los libros Son misiones Solamente algunos Eh Si no Bueno Decid Ay Esa también Es una misión Como la sacas No la he sacado Yo Como leas No wey No todas No todas Son misiones Ok Se me olvida Que puedo rodar Acá bien chévere Me Woo Woo Ah cabrón Eh Creo que me acabo De saltar En algún lugar Porque ya no sé Para donde es Nivel 75 Estas madres Ahí está Nivel 75 Yeah Órale Las armas Ay cabrón Están chulísimos Wey Pegan mucho Ay Que poca madre Ya sé Tomida Cerveza Ectoplasma No wey Las voy a tener Que tirar Botas Armadura Collar Guantes Si Ni pedo Las voy a tener Que tirar Porque Porque seguramente Puedo encontrar Ahorita algo O voy a encontrar Algo Vengo Allá No Entonces Si es para acá abajo Será Será o no será Ya no tengo Ni idea Wey A ver Creo que sí Porque si no me diría A Skyrim No Y dice otra cosa Si wey Que como que La primera cueva Es muy grande O esta es muy grande Y por eso la dividieron Ok Arañas Lo chido Ay que mamá Me agarré su veneno Todo chafa Lo chido Es que Al menos No se movió La pinche araña De su lugar Y que me avisó Los huevecillos Que están ahí Al lado Que parecen Como conchas O no sé Que madre Montón de sal Y saben que Tengo una idiota Bien chula La cagué bien cabrón Ya sé que voy a hacer Primero voy a guardar Ahí está Vámonos por esos guantes Que tenían Bueno Aunque pese De la madre Tengo una idea Muy chévere Vamos a desencantarlos Ahí está la mesa 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 Que vas a aplaudar De que lado era Allá arriba Ahora aquí Allá arriba Si wey Vamos a desencantarlos Tiene 30% Normalmente Nunca me da El Pues el 100% Del encantamiento Que tiene el objeto Pero esperemos Que pase Al menos De 15 Wey Acá están Que pase De 15 Pociones ¿Cómo se llamaba? Pociones de fuerza ¿No? Definitivo Abundante Vigor Para que lo tengas Bien paraguas ¿Eh? Si tenía Unas amarillas Flaquitas Ahí estaba Por ahí andaba Por ahí andaba Ah no Esta es caminar Sobre las aguas Pero se parece Como esa Pues dicho y hecho Tenía Ya no tengo No Ahí esas Hacen un chingo El paro Aquí está Pues ya ni paro Pues esa Wey ¿No? Nada más va a ser Para llegar De aquí Allá abajo Si porque se me hace Que pasando El teleport O esta cueva Lo que sea Pasando de nivel Pues Me lo quitan No No me lo han quitado Miren Chido Chido Lilo Chido Lires Yo lo no Bien Bien parkuresco Wey Déjame checar Que no hay Nadie aquí Si no me van A violar No veo Nadie Chile Si es esta Madre Para el desencantamiento Si Si es esta Madre Pues no Wey No lo puedo No puedo desencantar Esos Ah Que la goma Wey A ver No No los puedo desencantar Pues entonces Ni modo Los voy a tirar Wey Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Porque ya nos pasamos por un chingo Este Nos vemos en el próximo episodio de Skyrim Bandita Cámara banda Bye bye